Joya 93, 7, presenta, la hora de mocedades, muy buenos días, son las 7 con 3 minutos. ¿Qué fácil es decir, Dios? ¿Qué fácil olvidar? ¿Qué difícil será para los dos? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará en tu casa o no? ¿Y a tu lecho o calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te canta con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará en tu casa o no? ¿Y a tu lecho o calor? ¿Quién te hará la voz? ¿Quién te hará? ¿Quién te hará en mi dirección? ¿Y a tu libretas tú? archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez ya me llorás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará asomar cuando no esté yo? ¿Quién te hará a tu casa el color y a tu lecho el calor? ¿Quién te hará la luz? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará asomar cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa el color y a tu lecho el calor? ¿Quién te hará la luz? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará asomar cuando no esté yo? ¿Quién te hará a tu casa el color y a tu lecho el calor? ¿Quién te hará asomar cuando no esté yo? 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 Como mi poema eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego. Eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, como el agua de mi puente. Eres tú, el fuego de Dios. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuentas, echó a volar, y desde entonces aún no espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto, que quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Tan solo el tiempo borrar podía, aquellos años de tanto amor, que una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, me quería yo tanto y se fue, para nunca volver. ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, yo quisiera llorar, y no tengo más llanto, me quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Me quería yo tanto y se fue, para nunca volver. Estás escuchando, la hora de mocedades, solo en joya 93, 7, son las 7 con 15 minutos. El mundo fue solo de los dos, y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor, un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris, y ya dejó de cuidar las flores del jardín, y le decía, a ver, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver, sonreír, consultando su viejo reloj, Pensando que ha de venir, aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y él ya gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. No vendrá, en la espera, en sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, y en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Estás escuchando, La Hora de Mosedades, Solo en Joya 93, 7. La Hora de Mosedades, Amor de Mosedades, Que estás llegando y ya te vas, una vez más. Un juego de azar, que me obliga a perder o a ganar, Que se mete en mi sueño, gigante pequeño, de besos extraños. Amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal, amor tan Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto Amor, amor de hombre, que estás haciéndome reír una vez más Nube de gas, que me empuja a subir más y más Que me aleta del suelo, me clava en el cielo con una palabra Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra, sal, amor vital Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo Te quiero, porque quiere quererte el corazón, no encuentro otra razón Canto de gorrión, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto Amor, amor de hombre, que pasea por mi mente, anda ríndete, si le estás queriendo tanto Eres un rayo de luz, hay amor, dulce palabra cuando estás acariciándonos la piel Tienes sabor a miel, tienes sabor a miel, tienes sabor a sal, tienes sabor a miel Cuando te vas, cuando extiendes tus alas, cuando vuelas tan alto que, vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar Hay amor, hay amor, caminante de mil caminos Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos Hay amor que se rompe el alma, cuando hablo de ti Hay amor, hay amor, hay amor Hay amor, hay amor Hay amor, frágil como el cristal Fuerte como un ciclón Frío como un puñal En el adiós Cuando emprendes el vuelo Y te elevas tan alto que, vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar Hay amor, hay amor, hay amor Caminante de mil caminos Hay amor, hay amor De miradas y de latidos Hay amor que se rompe el alma, cuando hablo de ti Que me diste, que me diste a beber, amor, que no puedo vivir sin ti Hay amor, hay amor Caminante de mil caminos Hay amor, hay amor Que me diste, que me diste a beber, amor, que no puedo vivir sin ti Toma me O déjame O déjame Tómame O déjame Pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa Tómame No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame O déjame O déjame Si no estoy despierta Déjame soñar No me beses No me beses en la frente Sabes que te oí llegar Y tu beso sabe la culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame O déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido Si me vas a abandonar A lo antes de que empiece la pared No me admiras porque callo y miro al cielo O porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame O déjame Y si vuelves Trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo Podré entonces llorar O déjame O déjame Estás escuchando La Hora de Mosedades Solo en Joya 93 7 Son las 7 con 24 minutos La Hora de Mosedades A la Hora de Mosedades La Hora de Mosedades Que no se haga Diciendo nada Te firmé mis veinte años, te ayudé a subir peldaños Y entre copa y copa me hice necesaria Y al negarme a ser amable me ignoraste Y solo fui tu secretaria Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos Y hasta creo haber tejido yo tus canas Pero a día a las siete en punto tú te ibas con los tuyos Yo a mi casa Fui también la celestina de tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Fue un guiño de malicia, una caricia de cumplido Y un gentil hasta mañana Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas Era yo quien te firmaba las tarjetas Hasta en eso secretaria Fui también la celestina de tus citas clandestinas Y aprendí a estar bien callada Fue un guiño de malicia, una caricia de cumplido Y un gentil hasta mañana Secretaria, secretaria Secretaria, la que escucha, escribe y calla La que hizo de un despacho tu morada Casi esposa, buen soldado y enfermera Y un poquito enamorada Casi esposa, buen soldado y enfermera Un poquito enamorada Estás escuchando La Hora de Mosedades Solo en Joya 93 7 Alexa, prende total play Mezcla y vuelve a ver Mezclar estos ingredientes ¿Qué pasa? Hackeamos esta cápsula porque no todo se mezcla Sobre todo si de limpieza se trata Por eso invitamos a los expertos en cocina A ser expertos en baños Sin mezclar El nuevo Harpik baños ultra lavanda Trebo de sarro Desinfecta Y tiene aroma a lavanda Todo en un solo producto ¿Expertos en mezclas? Hay muchos como nosotros Experto en baños Harpik ¿Cuál es el secreto para que cada platillo Provoque un Mmmmm? Es juntar la cremosidad de Carnation El toque único de la lechera Y el sabor transformador de media crema Nestlé Combínalas en tus platillos Y descubre como todo queda Mmmmm delicioso El delicioso secreto Es juntarlas Problemas para dormir NyQuil Z Una ayuda para dormir que no genera dependencia Steve Aoki no es solo una celebridad Es más que eso Steve, ¿Quién eres? Well I guess it's a mix Pocos saben que Steve es un empresario y sociólogo Pero todos conocen su disquera Es un fanático de los NFT's pero también de la salud mental Steve es más de lo que imagino Y cada que duda I just trust my mix Tapsin Alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y la tos Donitas espolvoreadas bimbo Son un mundo de diversión Wow Wow Donitas espolvoreadas bimbo Son fun, son espolvoreadas Aliviax Alivia el dolor de garganta La más alta concentración de antiinflamatorio no esteroideo dentro de su categoría La fórmula de libre venta más poderosa contra el dolor Checaron las rebajas Checaron las rebajas Esta noticia merecía vecinos de etiqueta, ¿verdad chingo? Llegaron las elevadas en cajas de Mercado Libre Hasta 40% de descuento en rebajas en cajas Hasta el 31 de enero Me dice que era etiqueta Pero no dice Compra el lab Compra el lab El Senado de la república aprobó una reforma a la ley federal del trabajo Que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios Y su incremento progresivo con la antigüedad Así se protege la salud de las y los trabajadores Y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias Senado de la república Sexagésima quinta legislatura México tiene importantes yacimientos de litio Un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México Protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos Senado de la república Sexagésima quinta legislatura La vida se disfruta más con menos tráfico Con menos pantallas A veces menos, es más Prueba pan cero cero bimbo Sin conservadores artificiales Cero por ciento azúcar y grasa añadidas Con la familia cero cero bimbo Menos, es más En México tenemos el sabor más chingón Y para acompañarlo, la cerveza más chingón Victoria, el sabor chingón de México Jefe, pídame lo que sea Algo que me alivie este dolor de garganta Me lo iré a tragar Así No puedo salir Jefe Aliviax Su efectiva fórmula Calma el dolor intenso Porque alivia y desinflama con efecto prolongado Aliviax Bienvenido a la familia Dolor intenso Aliviax Alivio intenso hasta por 24 horas Sientes más caspa en invierno Usa Head & Shoulders Que limpia profundamente Combate la resequedad Y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso Llena de color tus outfits con la nueva temporada Primavera-verano 2023 de Class Class en cada momento de tu día Cuando la tos entra a tu hogar Ni tú ni los que amas duermen No te preocupes Dale tu Goldé Su fórmula biactiva es tan eficiente Que funciona en niños y adultos Su potente acción junta las flemas Y en una tos efectiva Expulsa las flemas de toda tu familia Descansa y dale las buenas noches a la tos Con tu Goldé El expulsador de flemas Vámonos En Electra hay hasta 70% de descuento Motos Hero Con hasta 30% de descuento en abono semanal Y como siempre pensamos en tu seguridad Llévate un cupón de 400 pesos para tu casco favorito Es ahora o nunca ¡Apúrale! Con Electra tu familia vive mejor Solo con CoffeeMed Tu café de rico Adeli en una servida De me gusta Me encanta en un cerrar Y abrir de ojos De mmmm ¡Oh wow! En un segundo Por su textura Por su cremosidad Por sus sabores CoffeeMed Creado para hacer tu café Más rico Hoy no es fin de semana Tampoco ganó su equipo Hoy simplemente Es para pasarla bien Con Oxxo Cada reunión es única Oxxo A la vuelta de tu vida Las papas de los expertos Son de corte grueso Con cáscara Y las freímos lentamente Papas de verdad E hinchas de verdad Chips Este momento es para ti Solo para ti Cuidar tu cuerpo Es cuidar de ti misma Dale a tu piel todo lo que se merece Nueva idea milk nutritiva Ahora con el nuevo cuidado completo 5 en 1 Luce una piel sana y radiante Solo con idea Todos y todas al rescate de Puebla Jóvenes mujeres transformando con valores Con liderazgo, honestidad Educación e igualdad Haremos que Puebla Se asegura, justa Próspera y bella Que crezca y crezca Nueva alianza Puebla Las y los diputados reformamos la ley Para que quienes realicen trabajos del hogar En forma remunerada Sean ahora incorporados al seguro social Con el registro y pago de cuotas Por parte de sus empleadores Así resultan beneficiados 2.2 millones de personas En su mayoría mujeres Y el país da un gran paso Si al acceso universal a la seguridad social Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Cuando la torte ataca No la escondas Combátela con Istia Silfam Su triple acción descongestiona Expulsa las plemas Y alivia la tos Istia Silfam El experto en to Estás escuchando La Hora de Mosedades Solo en Joya 93 7 Son las 7 con 36 minutos Toma 20 años de un ingenuo caminar Toma mi pasado que no existe en realidad Toma mi persona y algo más Y todo aquello que me hicieron ocultar Para hacer un más grande poema al amor Necesitas penas que solo sé darte yo No soy flor de un día No soy flor de un día Yo soy arbusto Soy perenne Soy verdón Los amantes Son dos ríos en un cauce Solos nacen Juntos mueren los amantes Dos amantes Son dos versos Una frase Luchan Y hacen Y en la tregua Son amantes El amor que siento Ni se inventa Ni se da Ni siquiera es como un traje fácil de llevar Hay que trabajarlo Hay que luchar Solo si es buena La simiente nacerá Toma veinte flores blancas No me quedan más Ni entre tus dos páginas Más bellas Ciérralas Cuando pase el tiempo Libralas Si aún les queda Roma Podemos hablar Los amantes Son dos ríos en un cauce Sonos nacen Juntos mueren los amantes Los amantes Son dos versos Una frase Luchan Y hacen Y en la tregua Son amantes Los amantes Son dos ríos en un cauce 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 Está el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Vengo en una cesta, el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Vengo en una cesta, el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Vengo en una cesta, el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Vengo en una cesta, el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo. Que debe conducirme, yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarte, y tus oídos escucharán mi canto. Voy en una cesta, el agua y la nieve en una hoguera, y la sombra de tu pelo, cuando inclinas la cabeza. Voy a aumentar esos mares con el milagro. Adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Adiós mujer, adiós. Adiós mujer, adiós. Adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Adiós mujer, adiós. No volverán tus ojos a mirarte, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar esos mares con mi arco Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Estás escuchando La Hora de Mocedales, solo en Joya 93.7 Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío, por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra de aquella que has amado Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas Hay un rumor y miedo, amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor y miedo, amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, es que me falta amor No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos, bebí todo mi canto Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto Estás escuchando, La Hora de Mosedades Solo en Joya 93, 7 Me inventé tu voz, te di nombre Como quien se inventé, como quien se inventa el sol Y pinté tu piel color bronce, sin querer pinté el amor En tu pecho imaginé, en tu pecho imaginé, pelos, en tus manos suavidad En tu boca rímen, besos, en tus ojos claridad Cuando vi tu imagen, en mi sueño aparecí, sin querer me enamoré Dios, sin querer pinté el amor Pero el tiempo se llevó El color de tu mirada Dios, sin querer pinté el amor Dios, sin querer pinté el amor Pero el tiempo se llevó El color de tu mirada Cuando, niña, te soñé Niño, a los quince y real Hace poco te pinté, mío Ahora no te sé pintar Este es tu retrato Con algún año de mal Solo queda ya Irmán Dios, sin querer pinté el amor Sin querer pinté el amor Sin querer pinté el amor Pero el tiempo se llevó El color de tu mirada Dios, sin querer pinté el amor Dios, sin querer pinté el amor Pero el tiempo se llevó El tiempo se llevó El color de tu mirada Dios, sin querer pinté el amor Pero el tiempo se lleva Estás escuchando, La Hora de Mosedades Solo en Joya 93, 7